Mi canción es pa' ti, te reúño de baldaquero, pueblito donde nací, no sabes cuánto te quiero. Donde Balmón Rodríguez dejó su historia y su empeño, por mirarte progresar, que allí murió con sus sueños. Por allí, por la victoria, tengo amigos verdaderos, de una familia bonita que mantengo en el recuerdo, y también viejos amores, de olvidarlos nunca puedo. Recuerdo cuando muchachos que trabajé de quesero, y que andaba enamorado allá en el aserradero, de un amor que era bonito y resultó traicionero. Para sacármela del alma, tuve que acudir al panpero. ¡Ay, Dios mío! Si no sale con panpero, no sale con agafo. ¡Era ahí, Víctor Marí! ¡Simón! ¡Saludos a Simón, el hombre que puso la bandera! ¡Gracias, Simón! ¡Gracias, Simón! ¡Ey! ¡Alexi! ¿Está cantando tu hijo un pasame lastimero? Espero no te reclames, es porque no soy gaietelero. Yo me enamoré de la arpa, de la gente entera Y aunque en mi vibra la gaita, por el foro todo el cuero Tierra de la vida mía Mis pedacitos de suelo, de gente muy laveliosa Quiere grande ganadero, donde borrullo el petróleo Con esos soles de negro Quiero trabajar el lago, para ganar el dinero En esa grande escalarra, convertido en maribuero Donde un agua azul inmenso, se confunde con el cielo O convertirme en un peón, para retosar, en tus ojos de negro